Desde la ciudad de los Piquis a Bancay y a Purima Les canta la viejita Cleofé Bonzón con mucho corazón La ciudad de los Piquis a Bancay y a Purima De Guanaya y Quipa Baila, baila, canta, canta Rosario, Monsón Cruz Por nuestro San Antonio y por nuestra Bancay La ciudad de los Piquis a Bancay y a Purima De Quipis a Bancay y a Purima La ciudad de los Piquis a Bancay y a Purima De Quipis a Bancay y a Purima De Quipis a Bancay y a Purima Más no hay mancha, hay marinada, noche, tiempo, fina, vas a cuidar nada, vas a cuidar nada. A su ay simuna y ma, a ventina ya está, con charome y fina, vas a ir a ti ya está, vas a ir a ti ya está. Hermano Miguel Manzón, bendísemos desde la gloria a todos nosotros. Hermano Miguel Manzón, bendísemos desde la gloria a todos nosotros.